¡Suscríbete! 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 ¡Ll ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fernanda A ver, la vencedora, la atleta de Fumero, ven por aquí. ¿Cómo te llamas campeona? Cefaria. Cefaria, vaya carrerón que has hecho. Y qué difícil te lo han puesto tus rivales. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo te has encontrado? Bien. ¿Gustos nada a correr millas? ¿Cuál es tu distancia? Bueno, esto no se crea mucho lo mío, pero esto. La milla, más o menos, ¿no? 2.500, por ahí, una buena distancia para ti. ¿Contenta de ganar aquí en tu casa, en Gijón? Sí. Bueno, pues enhorabuena, Estefanía, vamos a hablar con tus compañeras. A ver, la atleta de Llanera. Enhorabuena, campeona, ¿cómo te llamas? María. María, ¿qué tal? ¿Cómo te has encontrado? Bien. Vaya sprint que traen las tres, ¿eh? Vaya cara, vaya cara ahí, sufriendo las tres, intentando adjudicarse la victoria al final segunda. ¿Contenta? Sí. Estefanía, ¿la conocías? Sí. Para hacer ya de las carreras, ¿no? Con ese nivel que tenéis, seguro que más de una vez, o como hacéis el pobrecito, ¿no? Sí. ¿Has conseguido ganarla alguna vez? Bueno, pues muy bien. Enhorabuena y ahora nos vamos a los premios. Vamos a hablar con la tercera del Estadio Gijón. ¿Cómo te llamas? Sí. Sí. Sí.